El día de hoy les hablaremos sobre la evolución de la cuestión social. Antes de la Revolución Industrial, la economía era fundamentalmente rural y se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio y la producción manual. No obstante, con la llegada de la Revolución, ésta se transformó en una economía urbana, industrializada y mecanizada. La Revolución Industrial se denomina el periodo histórico en que se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes, todo lo cual trajo consigo una serie de cambios profundos en las relaciones económicas y sociales entre los individuos. Comienza en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, y desde allí se extendió en los años venideros a otros países de Europa Occidental y Estados Unidos de América. La cuestión social nace en el contexto de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII. La serie de cambios que ésta supone en relación con los métodos de producción, avances científicos, nuevas tecnologías, también trajo consigo profundas alteraciones en la vida en sociedad. Es indudable que entre los años 1880 y 1920 ocurre un problema social marcado por una incipiente industrialización, migraciones y condiciones precarias, pero que darán inicio a una justa lucha social tan necesaria en esos años. La sociedad desigual que se estaba construyendo, dirigida por una burguesía agroexportadora, enfocaba las políticas públicas a favor del sometimiento, exigiendo a los trabajadores jornadas laborales extensas y extrayendo plusvalía absoluta. Cuestión social Se inició en 1880, pero ¿qué es la cuestión social? Se denominó así el conjunto de problemas sociales y materiales ignorados por las clases altas, pero que afectaron a los sectores más pobres. Que al origen, las transformaciones que vivió Inglaterra y Francia al pasar por un periodo de auge económico, así el incremento de las actividades industriales, produjo una mayor capacidad de absorción de mano de obra en las ciudades. Esto motivó las migraciones de campo a la ciudad. En 1864, se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, conformada por trabajadores de Francia e Inglaterra, con el objetivo de fomentar la solidaridad entre los obreros de todas las naciones. En 1890, se dan las primeras huelgas, paros y motines en reclamo de los bajos salarios. En 1910, el proletariado obrero se instala a vivir en los hacinamientos, de los cuales carecían de infraestructura adecuada para poder recibir a los obreros y sus demandas. Existen factores de riesgo con la llegada de la mano de obra. Aparecen organizaciones de trabajadores. Se forman sindicatos obreros en los países industrializados. Presión social con movimientos y huelgas. Por el reclamo de jornada de trabajo hasta de 14 horas diarias. El exceso de trabajo de niños y mujeres. Se dictan las primeras leyes laborales. En 1896, el Consejo Superior de Higiene Pública dicta la ley para asesorar al gobierno en cuestión de salud y higiene pública. En 1906, se da la ley de habitaciones obreras. En 1907, se da la ley de descanso dominical para dar un día de descanso a la semana a los trabajadores. En 1914, se da la ley de la silla para quienes les permitiera el descanso a los trabajadores que realizaban su trabajo de pie. En 1917, la ley de salas cunas para los hijos de las madres trabajadoras. La resistencia fue constante y continua en distintos planos para oponerse a la explotación y a la opresión. Desde el movimiento obrero organizado, la vía parlamentaria y movimientos sociales de mujeres por los derechos civiles y cívicos, por una educación pública y gratuita, en contra de la pobreza, especialmente hacia los niños. En el año de 1906, los portavoces de los sectores obreros son los partidos radicales, Unión de Partidos Nacionales y Demócratas, liderada por colectivos que tienen para el Estado la formación frente al problema social. En esta misma época, la Iglesia reacciona y redacta la encíclica que marcó el inicio de la doctrina social de la Iglesia. Lo que promovía la creación de estos era la justicia social, la diferencia entre la convivencia armónica entre las clases sociales, rechazando el enfrentamiento entre obreros y patrones. Los patrones deben tener un salario justo y condiciones de trabajo apropiadas a la dignidad humana. Los obreros laboriosos lanzan protestas a la hora de mandar lo que es justo. Y la actitud del Estado era conseguir un bien común y la equidad dictando leyes que protegen a los trabajadores. Los vínculos alegados que dejó la cuestión social en la actualidad lo podemos encontrar en la prostitución, conventillos, la inmigración y principalmente en los derechos laborales, donde el trabajador exige un contrato, un sueldo base y trabaja las obras estipuladas por el Estado. ¡Gracias!